En Quito, por ordenanza municipal, se restringe la circulación de dos personas en una moto. Esto responde principalmente a la percepción de inseguridad ciudadana. En el 2023, alrededor de mil delitos se cometían en motocicleta mensualmente en esta ciudad. En el año 2024, lamentablemente, las cosas no han variado mucho y el 56% de delitos que se cometen en el Cantón Quito son cometidos con personas que las realizan a bordo de una motocicleta. Sin embargo, esta norma tendrá excepciones. Hablamos de cónyuges, hablamos de personas que se encuentran casadas entre sí, una unión de hecho. Hablamos también de menores de 12 años, personas con discapacidad, adultos mayores, hijos o hermanos de la persona que está conduciendo, mujeres. Y hemos agregado para nuestro Cantón, dadas las particularidades que tenemos al ser la capital, que tenemos aquí la sede de los ministerios, la sede de la Presidencia de la República, aquellos servidores en motos institucionales. Podemos hablar de la policía, podemos hablar de los bomberos, de nuestros mismos agentes metropolitanos de tránsito, del cuerpo de agentes de control del municipio de Quito. Las personas que se encuentren en unión de hecho deberán estar registrados en el registro civil. Incluso es necesario por seguridad que la persona porte en su billetera, en su cartera, la cédula. Ahí podemos comprobar que si bien es cierto no están casados, pero se encuentran en un año de hecho con la finalidad de que no exista una multa. La Secretaría de Movilidad tiene un plazo de 90 días para elaborar un informe técnico para la correcta aplicación de la ordenanza. Y es que también dentro de las parroquias rurales, para algunos caminos se requiere movilizarse en moto. Hablemos de las que se encuentran en la ruta escondida, hablemos de las que son las del Choco Andino, La Negal, La Negalito, Pacto, Balea, Yoa. Estas parroquias necesitan una normativa diferente. ¿Por qué? Porque son parroquias que no están consolidadas la parte urbana, el casco o la cabecera parroquial, y no tienen servicio público en muchas de esas partes de la parroquia. Son terrenos, extensiones bastante grandes, pero que en cuanto a población no es el número necesario para que el transporte público considere que es rentable. Los controles de cumplimiento se realizarán en puntos foco de inseguridad. Vamos a reforzar en ciertas partes que se ha identificado que hay mayor índice de delincuencia, de robos, de asaltos, para hacerlos con la Policía Nacional. La normativa será evaluada cada seis meses para analizar su correcta ejecución y realizar mejoras en caso de ser necesario. El incumplimiento de esta ordenanza se sancionará con una multa del 15% del salario básico unificado, es decir, 69 dólares. El vehículo no será retenido. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.